¡Suscríbete al canal! Denuncias cruzadas, acusaciones y demás, lo cierto es que el chico estaba con un contingente de una empresa de turismo estudiantil, de Max Dream, dispuestos a volver por vía aérea hasta Buenos Aires, Aeroparque, de ahí vía terrestre a su lugar de origen que es Mar del Plata, cuando, bueno, tomó una siesta, porque los días y las noches en Bariloche para los seres a dos son bastante extensas y agotadoras jornadas. Además, Lautaro tomó la siesta y cuando se despertó no había nadie, corrió para ver si podía hacer algo y el avión ya se había ido, así que bueno, al parecer él buscó a alguien allí, algún referente de la empresa en el aeropuerto. Y le dijeron, bueno, no, se fueron, te dejaron, lo trajeron nuevamente al hotel, al centro para embarcarlo en el próximo vuelo, lo asistieron y demás, pero para todo esto el avión ya estaba seguramente llegando o camino a Aeroparque. Claro. Y lo curioso de esto es que más allá de que Lautaro se dio cuenta, también hay otra serie de controles y de personas que tendrían que haber reparado en que faltaba un estudiante. Por supuesto. Los adultos mayores que coordinan, los coordinadores, los responsables, mismo la línea aérea también, porque cuántas veces se espera en algún vuelo para que llegue un pasajero y se lo llama en reiteradas ocasiones por altavoz, por parlante en las estaciones aeroportuarias. Parece que nada de eso pasó, parece que ningún compañero reparó en el faltante de uno de sus compañeros, o tal vez una broma, es decir, se quedó dormido, se quedó dormido, nos vamos, no sabemos. Todavía no ha hablado Lautaro, habló la tía, habló el papá, están muy enojados obviamente, dicen que van a denunciar a la empresa. Digo, traje cómico porque Lautaro ya está, ya llegó en horas de la madrugada de hoy a su casa en Mar del Plata, ya se reencontró con su familia. Pero bueno, vaya susto y vaya momento que vivió acá en Bariloche de algo que ya había pasado alguna vez. Allá por el 2016, una empresa también de Tierra del Fuego dejó, entre comillas, olvidados, porque estamos hablando de personas, de seres humanos, de jóvenes, no de cosas, no de materiales. Bueno, se olvidaron de tres estudiantes en el 2016, el micro se fue y las chicas se habían quedado dormidas en la habitación. Y el micro se fue y se dieron cuenta mucho más adelante cuando las chicas empezaron a llamar a todo el mundo a decir, che, se fue, nos dejaron acá. Eso había pasado en 2016 también con una empresa de turismo estudiantil. Bueno, se repite ahora y el protagonista fue Lautaro y la empresa Max Dream. Esta noticia que ha recorrido los portales, los canales, las radios, las redes de todo el país y fueron las mismas redes las que se encargaron de contar esta noticia. Porque a través de Twitter salió la primera charla que seguramente apareció en pantalla y de ahí se viralizó de una manera increíble para contar la historia de Lautaro, el egresado olvidado en San Carlos de Bariloche. Mientras estábamos escuchando temas y estábamos compartiendo parte de lo que eran estos chats que comenzaron a viralizarse a través de las redes sociales. Algo que también facilitó que rápidamente todo el país se enterara de lo que le pasó a Lautaro con la empresa, repetimos, Max Dream. Y quiero hacer hincapié en esta serie o en esta cadena de sucesos desafortunados que no dieron cuenta de la ausencia de un pasajero. No solamente del grupo de compañeros que como bien decís son adolescentes por ahí hasta incluso a modo de chiste dijeron, che, no digamos nada. Pero por otro lado está el contingente que hace el check-in. También la línea aérea que a la hora de subir al avión tenés que hacer un montón de pasos, tenés que pasar por Premarket, si despachaste un equipaje. Ese equipaje no puede viajar solo si no está la persona titular. Hay muchas las falencias que se notan, que se observan. Totalmente. Por eso decía esto, ¿no? ¿Cuántas veces un avión se ha demorado porque está el equipaje ya despachado, pero no el dueño o la dueña? Y se han esperado horas a veces en algunos aeropuertos porque faltaba un pasajero, se lo llamó, no solamente por teléfono, sino por los altoparlantes y demás. Bueno, acá nada de eso pasó y, a ver, decimos, hay responsabilidades compartidas. Claro, bueno, la empresa es total responsable porque han pagado un viaje para no solamente disfrutarlo, sino también para que cuiden de sus hijos, ¿no? Esos padres deben estar muy, muy enojados en este momento. Gracias.